hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy los quiero invitar a que recorramos los antejardines de mis alrededores la verdad me encontrado plantas muy hermosas como esta belleza y también algunos jardines un poquito descuidados tal vez porque los dueños no permanecen ahí pero no deja de ser hermoso el antejardin encontré esta hermosa rosa de doble pétalo y como les comentaba en el clip anterior hay antejardines que no están cuidados como deberían de ser pero ellos no dejan resplandecer en su verdor este antejardín al contrario del otro si está bien cuidado está bien hidratado se puede ver por el verdor de sus hojas esta rosa la delante es naranja pero por el efecto del sol no se ve bien y la de atrás es rosada es un jardín muy hidratado se ve muy lindo este antejardín este es un antejardín de una casa antigua dicen que los dueños son personas adultas mayores el verde resalta con el rojo de sus ventanas y sus puertas se ve bonito en este antejardín se deja ver la creatividad el amor y la dedicación por las plantas aparte que tiene sus materas sus postes dados de verde contrasta muy bien con el verde por ejemplo de estos helechos que están colgando se ve muy armonioso se ve espectacular mire qué lindo en ese antejardín me encontré estos hermosos helechos creo que eso no necesita más presentación vean ustedes hidratados verdes y hermosos y llegó el momento esperado este es el jardín de una de mis inspiradores para tener jardín este es el jardín de mi suegra ella es muy amante también a las plantas de follaje aunque tiene algunas de flor como las que vemos por acá tiene la corona mini amarilla roja amarilla grande tiene variedad de plantas como pueden ver vivimos en propiedad horizontal tenemos la fortuna de vivir en el primer piso y por eso disfrutamos de tener plantas en la parte de afuera en el antejardín todas estas son las plantas de mi suegra quiero confesar que ya le está quedando chiquito tiene las plantas un poquito amontonadas porque llegó el verano y tuvo que poner algunas aquí bien pegaditas todo un jardín hidratado miren que hermosas parte de mi jardín ha salido de estas plantas la primer planta que ella me regaló fue esta hermosa y así luce el antejardín de mi suegra si te gustó este vídeo no olvides suscribirte a mi canal dale una manito arriba y activar la campanita también te invito a que me sigas en instagram por allá me encuentras también como inspiración by emily ahí nos vemos todos los días en las historias y nos vamos conociendo un poquito mejor les voy mostrando un poquito más de este proyecto hasta un próximo vídeo chao chao